yo estaba nervioso porque no oía a nadie hablando por el chat y yo hoy no va a entrar nadie con tremenda película pero gracias a Dios veo que no hasta doña Virginia prendió la cámara nada más le veo de la nariz para arriba pero bueno y le presento el libro rojo de Petete este es el nuevo cuaderno del cineforum donde están apuntados los apuntes aquí están los apuntes de la película entonces ustedes saben que yo soy un un loco organizado digamos hoy vamos a hablar de esta película que se llama el poder del perro que ha levantado ciertos mira a Sheila hoy está vestida de niña buena con un con un cuello alto blanco wow esta película ha levantado mucho furor digamos o mucha crítica cortate el pelo Jenny perdón perdón estoy eclipsando mi corte está eclipsando la película que poco respeto Dios mío gracias que realmente es la primera película del año el poder del perro la primera película realmente del 2022 cuando la balada de de buster box era del 2021 o sea que esta es realmente la primera película del año yo la tengo aquí proyectada en la televisión la estoy mirando al mismo tiempo que hablo la es la tercera vez que la que la repaso la primera vez la repasé de una manera muy muy extraña después la vi con cierta dedicación y en el día de hoy la he estado repasando para el cine para el cine foro paralelo a esto he visto dos cosas muy interesantes una es la película Dune de ciencia ficción yo no sé si ustedes la han visto buenísimo una película muy buena y he visto dos capítulos de euforia que es una serie de adolescente que está muy de moda la película la recomiendo la serie no la recomiendo bueno esta película de hoy es de una directora mujer que comparte el privilegio de estar entre las siete mujeres nominadas a mejor director en la academia ella es la directora principalmente de una película muy conocida por nosotros que es el piano es neozelandesa aunque ha trabajado mucho con producciones americanas es una señora que me lleva diez catorce años nacida el treinta de abril del mil novecientos cincuenta y cuatro y es una directora que de muy temprano ha estado fuertemente participando en los festivales sobre todo fuera de la academia en canes pierna en el festival de toronto y demás el piano es una una película del noventa y tres no sé si ustedes se acuerdan una película muy muy buena ella ha estado muy ocupada últimamente con series de televisión por lo cual no había estado muy dedicada a películas y ha hecho esta pequeña película en el dos mil veintiuno me parece que se puede llamar una película mayor una película de cierto interés para el arte del cine no es una película menor en su aspecto cinematográfico un tema es el tema ¿no? pero otro tema es a nivel de arte de cine esto yo considero que no es una película menor una película de cierto nivel ¿no? la película termina o o concluye con con un salmo de la biblia que me gustaría leerlo ahora al principio de la de del comentario ¿no? eh que dice libra mi vida de la espada mi preciosa vida del poder del perro este salmo está muy traducido hay muchas traducciones eh en en el internet se consigue traducciones comparadas ¿no? que ve libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida en inglés el mío es ruso el inglés eh de Alaska cruzando para Mongolia dice deliver my soul from the soul my darling from the power of the top libra mi alma de la espada mi única vida de la garra del perro en la en la biblia el perro es la figura del enemigo el alma es la figura del vivo más que del muerto la espada es el instrumento de muerte no necesariamente una espada y hay eh cuatrocientos interpretaciones de este salmo ¿no? eh volviendo al libro rojo de Petete es el método establecido para el 2022 para el cine forum ya que algún chismoso dice por ahí que yo solamente leo internet ahora leo el libro de Petete eh dice aquí que esta película estaba está nazada una novela de Thomas Savage es un escritor eh de Montana la novela es del 67 el 5 él nació en el 58 es un escritor que aunque estuvo casado toda la vida con su esposa era un señor gay que salió del clóset alrededor del 50 él le dijo a su hija que por favor nunca lo definieran como no como bisexual ni como homosexual sino que él era un hombre amante de los hombres eh escribió sobre algo que él llamaba el provincio el provisionalismo fatal uno de sus temas fue la claustrofobia y los límites y las fronteras sexuales eh un un escritor que él mismo se definía como influenciado por es John Steinberg no sé si ustedes se recuerdan de él se declaraba influenciado por él Savage es un no es un escritor bombiván es un tipo que estuvo casado su esposa se casó con él sabiendo que él tenía una inclinación hacia los hombres y estuvo casado con su esposa hasta que la esposa murió él fue un escritor sobre esa realidad provinciana del centro americano él tiene varios novelas sobre el western aunque casi todos sus críticos entienden que Power of the Dog es eh su obra cumbre ¿no? eso en cuanto a los antecedentes de la película doña Pilar ¿cómo está usted? Buenas noches hola no me oyó esta película trata sobre dos hermanos Phil y George Bombac está narrada es un western reciente porque narra una historia en el 1925 en Montana hay dos figuras que son los hermanos que es como un alter ego uno de otro una figura femenina que es Rose y un hijo que es Peter que estudia para médicos eh hay un quinto actor o personaje que no está presente que es eh Bronco Henry en un momento Phil Phil lo describe como el lupus como el jefe de la manada ¿no? como el él se define Philip George como Rómulo y Remo y Bronco Bronco Henry como lupus o el jefe de la manada digamos ¿no? eh la película es compleja en su trama pero yo quisiera destacar primero antes de entrar en el tema de la participación democrática del cine de que la película logra de alguna forma salvar eh la narrativa con una narrativa excepcional y de una posición casi perfecta o sea es una película realizada como mira para quitarnos de arriba el problema la película es perfecta narrativamente una dirección artística excepcional una fotografía excepcional una banda sonora que es de Johnny Greenwood buenísima y eh yo apunté seis puntos eh en este nuevo revancha metodológica de orden crítica literaria cineforum la venganza siempre es buena yo apunté seis puntos que es eh la muy buena factura técnica y artística unos personajes sumamente elaborados eh y de excelencia narrativa es una película incómoda dura pero al mismo tiempo delicada eh hay un tema que lo voy a mencionar porque me gustaría que lo habláramos hoy que es la víctima se convierte en el verdugo y la víctima es victimaria y victimadora es el perro del salmo y eh un una frase muy bonita que yo encontré al buscar el salmo que dice ante cualquier escenario desolador bello en su brutalidad y tierno o te dejas arrastrar o te conviertes en roca o mueres o matas o te conviertes en verdugo o en víctima eh y eh esa frase que sale de alguien que está hablando del salmo no necesariamente de la película eh a mí me parece fundamental para entender esta tremenda obra de arte ¿no? después hay una capa muy compleja de símbolos significados y metamensajes que van desde que eh este vaquero estudió en Yale es un vaquero muy educado se nota en su carta cuando escribe escribe con delicadeza finura buena letra y ortografía es un tipo eh que viene extrañamente de estudiar está esta metáfora de hacer la cuerda como se teje una cuerda la metáfora de la enfermedad o sea hay un sinnúmero de cosas que tampoco yo voy a hablar toda la noche ¿no? pero eh hay un párrafo importantísimo en la película que es la mirada al horizonte que es cuando él le dice que eh Bronco Harry lo enseñó a mirar y cuando mira en el horizonte él le pregunta ¿qué ves? y él le dice un perro aullando y él le dice wow qué tan rápido lo descubriste y le dice inmediatamente lo miré es eh como Bronco Henry y este muchacho Peter comparten aquel don de la sensibilidad de aquellas personas que privilegiadamente eh ven cosas donde otros no lo vemos o no lo miramos ¿no? entonces eh hoy yo no quisiera opinar mucho yo eh esto es más o menos mi reflexión de la película en el día de hoy eh junto con otras cosas que tengo escritas pero me gustaría eh dar un poco de chance a que hablemos todos y encontremos ¿por qué esta película es tan buena? esa sería yo la pregunta de la noche de hoy ¿qué la hace ser probablemente una película mayor y no una película menor? de una directora que ya nos hizo otra película muy buena como es el piano ¿no? eh yo tengo mis teorías que hace siempre muy personal pero vamos a hablar hoy de qué hace de esta película una película tan excepcional ¿no? eh para dar la bienvenida hoy y ya que tiene meses de mudeza intencional vamos a dar el paso a Jenny y que no haga así con su Elena Corta digamos y que le ganó a doña Lucita porque la levantó primero la mano yo estoy asustada yo hasta me siento mal eh doña Lucita ahora ustedes me dejan yo me voy a parar un momentito porque tengo que apagar algo que tengo en el fuego oye además de todo se va para para ni siquiera yo me quedo aquí pero pero voy a caminar con la computadora que es muy muy distracción ok pues entonces déjenme compartir lo que opino de la película pienso que la primera parte de la película es una declaración de intenciones cuando comienza Peter hablando o cuando se escucha la voz de Peter siento que es una confesión en la que nos predisponen a nosotros como como oyentes de la película a saber que el hijo se siente en el derecho de hacer cualquier cosa para garantizar la felicidad de su mamá esa es su misión en la vida o sea que lo que sea está justificado es una película con una fotografía para mí impresionante la vi por primera vez en la televisión y justamente ahorita para repasar algunas cosas me puse a verla en el celular y realmente en el celular es que sé por lo menos en mi caso aprecié la fotografía extraordinariamente es hermosa me encantaron las tomas que se tomaban desde espacios oscuros donde se veía como ventanas hacia afuera la claridad impresionante la fotografía y actuaciones excelentes entiendo que la película podría desde mi punto de vista la película podría pecar como lenta un tono monótono y si no fuera por su magistral vuelta que le dan al final yo entiendo que la película en algunos momentos podría cansar pienso que lo más extraordinario desde mi punto de vista la película ha sido el final de los personajes destaco al hermano de George a Phil que es interpretado por Benedict el famoso actor que es muy se caracteriza por hacer interpretaciones de personas complejas difíciles con situaciones de condiciones especiales él es muy bueno interpretando ese tipo de papeles entonces él ese Phil es una persona homosexual está complejado con el tema de revelar su sexualidad en la sociedad y por supuesto tomando en cuenta la posición que le ocupa él no debería de darse dentro de lo que él hace las funciones que realiza no debería darse el lujo de ser homosexual es lo que entiendo que puede percibir el personaje entonces también el tema de la sociedad la posición que ocupa como les dije también y eso hace que él para mí haya endiosado y hace que los demás veneren a su amor platónico fallecido que es el bronco o sea él logra que todos los demás veneren como si fuera un dios ese bronco que les enseñó todo pero que era su amor platónico por el cual él se inclinó por su gusto hacia los hombres y eso es una forma de él poder justificar esa fascinación que él tiene con ese personaje también me gustó mucho el papel del vengativo hijo que tras de una apariencia frágil fue capaz de tejer todo un estratagema para conquistar a Phil ganarse su confianza y luego cometer ese crimen que es un crimen perfecto sin ningún tipo de remordimiento porque desde el principio ya él justificó sus acciones el papel de la madre que se va consumiendo por la influencia negativa que va teniendo este hermano que es Phil y por su complejo de inferioridad ante la familia de este adinerado que es George entiendo que la directora de la película es un artista ella le gusta retratar en sus papeles en sus principales bueno haciendo la comparación con el piano ella le gusta retratar el papel de personas desprotegidas con condiciones especiales porque si recuerdan la película de piano la protagonista era era Munga entonces ella le gusta retratar el papel de esas personas que se pueden considerar que han sido disminuidos dentro de la sociedad y se caracteriza por ese tono oscuro en sus historias que encierran sentimientos primarios machismos obsesión amor exclusión en definitiva para mí la película es muy buena tiene una extraordinaria fotografía con unos tonos y con una música y una fotografía que nos ayuda a someter a sumergirnos dentro de la trama que es lo que entiendo que es lo que desea la directora me gustó mucho si yo coincido con perdón yo coincido con Jenny la fotografía es técnicamente impresionante ¿no? y wow de fotografía hay de todo hay de él desnudo en el río él untándose el barro hay una cosa yo creo que que es una película engañosamente lenta la lentitud es una herramienta de la narración pero yo no creo que sea tan 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 lenta para no quepa no quepa duda todos vamos a salir alcohólicos del coronavirus o sea no 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 cabe ninguna duda que que todos vamos a salir con un problema de bebida después de todos los años de tragedia viral yo creo que la narración es tremenda en esta en esta película desde por ejemplo una de las cosas impresionantes de la película es Peter haciendo las flores de papel él peinándose en la tumba del papá él mirando los libros de dibujo o sea la película tiene una narrativa el desoye de la vaca cuando le están quitando la piel a la vaca que es una escena fuerte él untándose de barro que dije anteriormente la hechura de la cuerda hay un tema muy gay que es el hecho del sexo sin protección como quitarse los guantes para tratar las pieles y infectarse con un virus en este caso es el antrax pero sobre todo para mí es una película de esa homosexualidad que no es que no es como de relajo sino es de una homosexualidad extraña ¿no? es un tú dijiste eso Jenny me pareció interesante de ese amor hacia quien los enseñó a hacer el negocio es una cosa muy rara ¿no? yo tengo una teoría de que el otro hermano también estaba medio enamorado de Bronco Henry pero al otro hermano no le fue tan bien en el amor como al otro pero vamos a dar el paso ahora a a doña Lucita y Laura para que para ir esos comentarios y dar paso a a las demás personas doña Lucita ¿usted va a hablar o no va a hablar? ¿eh? si ella va a hablar de primero no porque el otro miércoles ya estaba el otro miércoles ya estaba con un show ahí de que no voy a hablar de que si voy a hablar que no hablo que si hablo dígame pasa que Laura estaba no sé lo que estaba haciendo la computadora no lo que yo estoy de acuerdo con Jenny la película es al principio un poco lenta pero dicen que especialmente el director lo hizo de esa manera para que nosotros pudiéramos al paso ir viendo cómo se desenvolvía la trama porque es una película que es bastante complicada yo diría que hay que hacer lo que hizo Ricardo que la vieron más de una vez porque es una película que tiene tantos detalles y fíjense en esa película se habla mucho con las manos cuando enfocan las manos cuando están haciendo cuando le está lavando el cuero para hacer la cinta la soga y la forma en que lo hace es una forma sensual porque es una película completamente sensual no sé si ustedes están de acuerdo pero todas las cosas que van haciendo a partir de la segunda parte de la película te demuestran que es una película de una gran sensualidad pero es los temas son de machismo de crueldad de poder y quién era que tenía el poder el poder ese que hablan del poder del perro lo tenía Phil porque esa grosería de ese machismo que él quería representar no era más que escondiendo su interioridad cuál era él interiormente era un hombre débil porque él realmente le gustaban los hombres era homosexual pero siendo un cowboy de Montana no podía nunca declararse como tal pero era un hombre culto y cuando él estuvo de mentor a Bronco Jefe se enamoraron o sea no solamente él era su profesor vamos a decir sino que también era su amante y cuando este muchacho descubrió el lugar a donde él podía ser el mismo con la naturaleza que se quitaba la ropa que se bañaba que se llenaba de fango y cogía ese pañuelo que ese pañuelo tenía las iniciales de Bronco Henry y solamente con oler ese pañuelo él estaba ya complacido porque se ve que era un amor que nunca lo dejó una de las cosas curiosas de esa película es que ese señor para representar ese papel duró dos semanas sin bañarse para poder entrarse bien en ese personaje o sea que la película es tan perfecta que llega hasta el punto de que los los que los actores llegaron a esa exageración dos semanas ese hombre sin bañarse yo no sé qué podían hacer los otros actores pero es para él estar tan sucio y sentir lo que ese hombre sentía eso es lo que se llama actuar eso es lo que se llama ser artista pero una de las cosas que yo vi en la película es que él cuando veía al muchacho que era totalmente amanerado él lo veía y lo admiraba al mismo tiempo yo no sé si ustedes se dieron cuenta porque él caminaba y no le importaba que dijeran que él era esto le buceaban de todo chiflaban y él se quedía caminando se iba a buscar su florecita y él en el interior sentía que ese muchacho era libre y él no eso yo lo vi así y y esa grosería que él tenía no era más porque quería esconder su verdadera personalidad pero esa trama que hizo ese muchacho para mí fue una cosa tan perfecta y tan cruel pero él dijo acuérdense que una voz fue la que empezó la película que decía yo daré todo por mi madre entonces cuando él vio que su mamá sufría tanto y que él también sufría él fue tramando eso cuando yo que las vacas se enfermaban y le daban antrax que se podía morir que así se murió bronco jefe y cuando él fue al monte y cogió la vaca y la desoyó yo decía Dios mío será porque como él iba a estudiar medicina pero era para él coger eso y entregárselo al hombre y contaminada como estaba poderlo matar y nadie se dio cuenta que lo mató o sea fue lo que se llama a sangre fría que lo hizo bien pensado y la cara de ese muchacho cuando la mamá llegó él se besó con el esposo cuando llegó del entierro que se vio ya libre de ese yugo de ese poder de film la cara de ese muchacho en esa ventana vale la película o sea es una película excelente ellos trabajan mejor no pueden trabajar para mí el mejor que trabajan mejor es Phil y Peter la música muy buena pero sobre todo la fotografía la película muy buena muy difícil por los temas que trata pero muy buena bueno buenas noches esta frase con que la película inicia cuando murió mi padre yo solo quería que mi madre fuera feliz qué tipo de hombre iba a ser si no ayudaba a mi madre si no la salvaba entonces Ricardo preguntó que por qué encontramos que la película es buena que nos atrapa ya esta frase lo dice todo pero uno no se imagina que esta es la frase que nos va a conducir por las dos horas de la película porque es buena porque nos sorprende porque al principio es tan sombría nos envuelve en un ambiente de tensión de angustia de soledad de injusticia de sentimientos de inferioridad de cero toma de decisión de una madre amedrentada por el poder de Phil que en un momento dado bueno la maltrató mucho y por eso ya se convirtió en alcohólica ese fue su refugio y esa es una de las tantas interpretaciones del poder del perro y ejerciendo ese poder ante esa esposa de su hermano que él entendía que había llegado a a eliminar o a quitar esa unión tan grande que ellos tenían o sea él la veía como una intrusa la ponía nerviosa no la dejaba practicar su piano empezaba a tocar otra melodía con otro instrumento la agobiaba mucho y ahí ejercía digamos el poder del perro también también ese poder lo tuvo Peter al final como la historia de David y Goliat el débil en este caso el aparentemente débil venció al fuerte cuando él le da a a fin esa ese material infectado para hacer la soga se pudiese hacer un paralelismo con sexo sin protección yo sé que yo estoy enfermo yo sé que hay un problema pero no importa eso es lo que yo quiero que tú te dañes que tú te enfermes que tú te mueras o sea que hay mucha mucho sentimiento de de venganza es el poder del perro también pudiera verse como esa pasión ese instinto animal sexual fuerte vicioso peligroso entonces otro detalle que el actor Phil él él fue a Nueva Zelanda dos semanas antes de que iniciaran las filmaciones para él involucrarse bien y para él hasta practicar porque la directora le sugirió tú tienes que actuar así bien grosero hasta fuera de cámara y él fue antes de empezar la la filmación también para eh contemplar el paisaje involucrarse en el paisaje y entonces él dice que le costaba ser tan grosero fuera de cámara y se ponía a pedir perdón a pedir disculpas y la directora le dijo no 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 tú no puedes estar en eso porque lo que queremos es que tú representes realmente eh una persona con un poder eh que parezca un perro entonces eh esta la la directora tenía 10 años que no hacía una una película y para y para finalizar eh voy a leer algo que dijo eh Phil cuando lo entrevistaron eh y contando de su experiencia en la película él dice tuve que tumbarme literalmente en la tierra por un tiempo estar allí escuchar la hierba ver las nubes moverse y sentir las diferentes temperaturas es de los es uno de los únicos momentos en los que tiene control sobre su vida puede mostrar su masculinidad cuando trabaja la tierra con los animales muchas gracias yo creo que una de las cosas que a mí me sorprende no sé quién estará de acuerdo yo tenía un profesor en la maestría que decía que las obras de arte cuando tienen una profundidad y una complejidad simple pero al mismo tiempo profunda sucumben mucho eso es de las cosas que a uno le le llama mucho la atención en el arte por ejemplo cuando ella sale y le regala las pieles a los indígenas y los cambia por un par de guantes es toda una imagen extrañísima que hay en esa película en ese momento vamos a dar el paso a Yanet que tiene una mano levantada no sé si ella me está escuchando porque no la veo hola Yanet sí hola estaba prendiendo la cámara y el micrófono yo tengo solo un par de opiniones de la película me escucho sí sí claramente ok y es la homosexualidad reprimida de de Phil que adopta la forma de homofobia y misoginia o sea es una adopción él odia a los homosexuales pero es solo en apariencia porque él se reconocía en ellos pero hay un aspecto que el el hijo el muchacho no me acuerdo como se llamaba Peter Peter no es homosexual él es amanerado la película en ningún momento dejan ver que sea homosexual o sea un individuo fino que estudia que es muy culto porque la pantalla mía está oscura completa no sé yo te digo muy bien usted se ve bien y se oye bien bueno ah bueno ahora veo te veo a ti Julio entonces eso básicamente esa homosexualidad reprimida la misoginia que tiene con con su cuñada porque no soporta y esa homofobia que la manifiesta con el con el muchacho pero que realmente es lo que estaba enamorado del muchacho entonces hay algo que yo interpreto de el muchacho se me voy a olvidar el nombre Peter 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 realmente es un psicópata que tiene un propósito en su vida hay una frase famosa que dice con la cual yo no estoy de acuerdo pero la voy a citar el fin justifica los medios entonces yo pienso que Peter mata a su padre cuando a él le confiesa a a Phil mi padre se ahorcó yo lo encontré realmente o sea quien dice que se ahorcó porque ya su madre venía sufriendo por el mismo padre alcohólico que la maltrataba y le pegaba entonces él resolvió eso y cuando lo hace con Peter lo hace por segunda vez realmente un individuo psicópata y yo no sé si ustedes se acuerdan de la película el silencio de los inocentes este psicópata que es un individuo perfecto limpio pulcro se peina todo esa es la personalidad del psicópata y él corresponde con esa personalidad al ser eh amanerado entonces en lo que era un tipo perfecto para caminar para vestirse y delicado pero era un individuo que constantemente estaba pensando que era lo que va a ser sumamente inteligente y otra la última acotación que voy a hacer es con relación a la fotografía que han hablado mucho eh sí la fotografía desde el punto de vista a mí me gustó pero la fotografía define la personalidad de Phil o sea esa personalidad árida sin color pero es la misma personalidad del psicópata es un individuo árido no tiene sentimiento porque para tú cometer dos crímenes de acuerdo a mi forma de ver porque no es que la película dice que él mató al papá yo entiendo eso y mata al padrastro también entonces el el ambiente sin verde o sea el ambiente principal porque aunque había momentos donde ponía bellos paisajes y eso pero esa esa fotografía árida corresponde con el carácter de de estos dos actores es cuanto eh mira yo no yo no había visto esa lectura de Peter como un resolvedor de problemas general digamos y no lo había asociado con esa pulcritud y esa limpieza pero me hace sentido me pudiera pudiera eh es una hipótesis que me parece que puede ser práctica digamos la voy a pensar la hipótesis de que él también mató a su padre eso que yo digo que creo que sí que puede ser eh tenemos varias manos levantadas no sé necesariamente cuál es el orden sí Pilar primero doña Pilar quería quería decirle algo a doña Lucita bien rapidito y es que la cáscara guarda el pad por eso era que que Phil duró dos semanas sin bañarse hola buenas noches ¿me escuchan? sí adelante Pilar sí sí el que va a hablar es Héctor ok buenas noches a todos hola quería agregar un elemento más que explicarlo ponerlo sobre la mesa y es el título de la película eh en el salmo veintidós veinte dice libra de la libra de la espada mi alma y mi vida del poder del perro eh no sé si ustedes notaron en la película que él estaba leyendo al final la Biblia y precisamente enfatizaba el poder del perro en se interpreta en la en el mensaje bíblico la el poder del perro como eh un enemigo un enemigo un representante del mal eh era la expresión de este muchacho indefenso buscando una justificación moral de de la de sus reacciones va precisamente al salmo veintidós eh libra de la espada mi alma y mi vida del poder del perro eh en cuanto a la sexualidad creo me parece sin juzgar a nadie que estamos siendo un poco estrictos hay que situar la película eh en la época eh la revolución sexual en Estados Unidos comienza precisamente en los años sesentas y en todas todas estas aparentes aberraciones eran manifestaciones como alguien dijo eh más más bien eh sublimadas en un en un momento y reprimidas en otro momento entonces creo que la película no tiene hay que equilibrar el mensaje entre sexualidad paternidad edipo y sobre todo tiene mucho peso el el tema del valor del poder del perro porque es la conclusión de la película la película termina cuando él lee la biblia y hace referencia al poder del perro gracias por escuchar esta lata un abrazo a todos gracias muchas gracias ese salmo don Héctor que es un salmo es un salmo más amplio porque habla de de los cuernos de los bueyes y habla de otra cosa si si pero parte de la expresión es es muy interesante porque Javier María en alguna novela habla de la de la espada y eso pero en este salmo en particular libra la espada mi alma de la espada contrapone a y mi vida del poder del perro o sea hay una contraposición entre alma y vida y entre espada como objeto de muerte y perro como objeto de poder es como que mi alma cuando muera muera no muera a través de una espada y que mi vida no esté sometida por el poder del perro que el perro era obviamente en la biblia era como el enemigo pero es interesante eso estoy de acuerdo con tu interpretación estoy de acuerdo es como una consolación divina cuando el sujeto experimenta tantos sufrimientos ajá exactamente es como hay como una dualidad de lo que me va a someter al alma y de lo que va a someter la vida digamos es la idea es la idea vamos a ir ahora a Tania a dar el paso y después a Ramonina ay perdón una preguntita cuando cuando puedan bueno voy a con un turno después para leer el salmo completo porque es muy bueno es muy bueno hacer es lo completo tome en breve buenas noches que bueno me hacían falta todos de verdad que bueno pude estar con ustedes igualmente también yo voy a hacer solamente dos dos acotaciones yo coincido con Janet con que él mató al papá y lo digo por lo siguiente la frialdad con que abre el conejo un conejito que le pasó la mano que se lo dio a la mamá y que de repente vemos que él lo abrió es decir lo mató y cuando le está explicando que el papá se murió y que él lo encontró que él fue el que lo encontró arcado le dice y era alcohólico si bebió hasta el final como que ese hecho eso que él indica bebió hasta el final era como que el final lo vio el mismo para mí él mató al papá es decir era esa frialdad de ese muchacho y tener una mente que podía hacer ese ese crimen perfecto para eliminarlo hacerse amigo ponerse los guantes para coger esa baja enferma que sabía que estaba enferma y que sabía cómo lo iba a matar eso es increíble el muchacho y para mí Phil se veía reflejado en él es decir era él se veía reflejado en ese muchacho yo me imagino que fue delicado en su momento y que así mismo como lo quiso transformar irlo transformando ponte las botas súbete al caballo ponte de tal manera vístete de tal forma él mismo estaba transformando ese muchacho amanerado a como él se fue transformando a través de Bronco Henry y para mí él se veía identificado en esa persona y él lo quiso transformar transformarlo como él también se transformó pero ese muchacho yo coincido con Janet un psicópata un asesino una frialdad impresionante su bien ok liberar a su mamá de cualquier dolor pero increíble la película es interesante y eso lo hace más interesante porque descubrir todo eso al final es increíble gracias por la película de verdad y me gustaron la fotografía me gustó el lugar me gustó mucho sí la película tiene como una contraposición en el mundo y tiene un poco que ver con lo que decía Janet de que hay una persona que es amanerada o afeminada pero no sabemos si es homosexual o no en un mundo hiper macho que es el mundo del salvaje oeste donde todo el mundo prejuicadamente interpreta que todo el mundo es homofóbico tiene a esta figura afeminada versus a este vaquero que es grosero rudo pero que es un educado de gel ¿no? tiene a un hermano que parece más afeminado que Peter que perdón que fue es un tipo es un tipo como un mediosito de peluche ¿no? un tipo como gordito sencillito no es el vaquero pero sin embargo es el que está interesado en formar una familia o en estar con esta señora que toca el piano ¿no? después hay un personaje escrito como como esos homosexuales del libro que son los y voy a decir una cosa muy extraña que son esos homosexuales que están narrados en la literatura como inspiradores ¿no? que es el Bronco Henry y y está después todo todo el varón que es el 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 vaquero que está alrededor de ellos ¿no? ¿puede haber algo de esto? Ramonina quizá tiene con eso un una capacidad antropológica más que yo o literatura un poco de aquellas yo no sé si ustedes han visto esa película de los espartanos de 300 o Grecia contra Esparta donde hay un cierto amor homofóbico entre los los iguales que están luchando capitán y soldado general y y consejero ¿no? y hay también toda aquella narrativa de de la de la transformación en el ámbito homosexual que en muchas películas está usado como de orugas mariposas o de las máscaras y las pieles o las vestimentas y las cosas que nos rodea y que en el mundo queer o trans tiene mucho que ver con con la vestimenta o con lo o con lo peinado o con cosas de esto ¿no? la película tiene un sinnúmero de referencia a estas cosas fíjense que este señor John Savage el escritor Thomas Savage es un tipo es un personaje muy atípico en en el mundo homosexual es un tipo que se casa ama a su mujer permanece casado ella sabe que él tiene una debilidad por los hombres él no fue un personaje que nunca salió mucho del clóset que tardó mucho en salir del clóset es un personaje que se tomó la libertad de decirle a su hija que él no se consideraba un bisexual ni que se consideraba tampoco un homosexual es un tipo que está metido en una dialéctica muy extraña de ese amor entre hombres ¿no? y la directora sabiamente juega con con estos papeles no tradicionales de la homosexualidad la película como como dice Jané o como tú muy bien dices Peter dentro de esa delicadeza esa cristálida pudiera ser un psicópata que lo que anda es de guardaespaldas de la mamá que al final está protegiendo más su propia felicidad que la de la mamá lo que pasa que su felicidad propia es a través de la felicidad de la mamá que es un cliché yo tengo dos o tres amigos que son amanerados que están casados que son felices en su matrimonio y que se criaron con su mamá y papá fallecido y ellos son ampliamente amanerados pero no son homosexuales o sea la película es muy compleja en ese punto digamos entonces vamos a dar un paso a Ramonina y después a Yasmin yo estoy extremadamente organizado hoy en esto de la moderación estoy afectado por la moderación entonces vamos Ramonina y después Yasmin gracias yo me voy a permitir hacer dos previos de lo que yo iba más o menos a comentar sobre lo que me llamó más la atención la película en base a lo que han es decir tratando de establecer una interlocución con lo que aquí se ha dicho creo que Jané y no recuerdo quién más creo que Tania tuvieron la misma inquietud mía de que si Peter que había encontrado fue el que encontró el cadáver ya holcado del padre fue quien lo mató porque la voz en off y todo se me parecía esto la voz que inicia en off dice que él va a hacer todo lo posible para que su madre sea feliz que eso es lo que se espera de él entonces si el esposo de la madre ¿verdad? antes de ahorcarse era un alcohólico un médico alcohólico puede ser que la madre tuviera también problemas de penar eso entonces ¿qué hice yo? yo fui a la fuente busqué el libro de Thomas Savage El poder del perro para un poco ver cómo era tratado eso y para mi sorpresa no quiere decir oigan no quiere decir que el guión que la película tenga que ser fiel completamente a la novela donde surge pero quería esa ambigüedad que no estaba tan clara quería un poco ver si encontraba en la novela que me encantó la leí un poco rápidamente así por párrafos y cosas es una novela que hay que leer que trataré está apuntada en mi agenda pero ahí no encontré la ambigüedad que la la directora Jane que le da a esa cuestión de para que se suponga que fue el que mató al padre en la novela no está pero creo yo que la cambio hace esta esta ambigüedad para que se se dude o no la otra cuestión también fue el famoso salmo que es el punto digamos importante también es una es un previo que yo quiero hacer entonces yo busqué también es decir hay mucho mil interpretaciones del famoso salmo pero yo quería ver de cerca que como lo había interpretado como lo había entendido la directora porque es la directora la que está asumiendo verdad dándole sentido a esa a esa metáfora entonces dice ella que ella le hicieron una entrevista y dice que lo extraordinario cito del salmo estoy leyendo aquí verdad es lo visceral y salvaje que es es un salmo que habla de la pasión de una manera muy valiente animalista y ella dice sigue el poder del perro tiene que ver con ese tipo de pasión un instinto animal que es sexual y vicioso fuerte y peligroso esa es la lo que ella quiere lo que ella piensa de ese salmo lo que ella quiere a través de de esa incluso esa naturaleza que está presente en todo por eso que hay una visión subjetiva tanto lo ve el Phil como Peter a una naturaleza opresiva una naturaleza ahí presente que ve al perro como un peligro es decir los dos lo ven como es decir ese instinto ese poder fuerte que los dos fuerte peligroso esa pasión ambos ven el mismo perro aullando en la naturaleza porque ambos han identificado esa situación en uno y en otro ahora ya después de ese previo quería decir también algo que se ha que se ha dicho pero yo voy a enfatizar lo se ha dicho así muy rápidamente pero yo lo voy a enfatizar o dos cosas una esa alusión de Rómulo y Reno y del lobo que lo alimenta está muy ligado a la rivalidad es decir ella va a desarrollar al hacer una una alusión en ese sentido va a hacer hace una alusión a la rivalidad entre George y Phil es decir dos hermanos rivales Rómulo y Remo que uno establece un control y un poder por es decir muy fuerte sobre el otro y la cuestión ahí es también que él no puede permitirle lo que no puede a George lo que no ha logrado para sí que esa es esa posible felicidad a través de la cuestión sexual que él buscaba o que él encontró con Rose esa misoginia y ese control tóxico verdad que desarrolló Phil está muy ligado a una construcción para un ranchero para un ranchero muy ligado a la cuestión del cowboy etcétera a la construcción social de la masculinidad es decir esa construcción social de la masculinidad esas figuras son individuos fuertes valientes agresivos que que controlan a los demás y están por encima de las circunstancias y precisamente esa construcción social de la masculinidad que asume que aprisiona a Phil a Phil es precisamente lo que él no es porque él tiene que aparentar es decir esa construcción ese macho alfa controlador y sin embargo en la película presenta que en el fondo está aprisionado en esa construcción social pero es un debate con respecto a esa homosexualidad tan reprimida sin embargo que él tiene que hacer avaler de otra manera su ser y es con el afianzamiento de la masculinidad del poder sobre la base de las formas de construcción de la sociedad que le atribuyen a ser masculino esas características entonces no es en cambio no es una crítica o una erosión a esa noción de masculinidad sino precisamente el enfoque es presentar como esa construcción social de la masculinidad entra es decir y arropa necesariamente a una persona sufriente como es Phil porque no puede expresar no puede y solamente con bronco posiblemente lo pudo y lo iba a hacer con este chico hasta que ocurre la argucia y ese es otro tema interesante que ustedes también han abordado la argucia del débil como una persona tan débil que apenas camina casi en puntillas con un ligero movimiento de la escalera y así lo lo describe Thomas Savage en la en el libro como esa persona tan vulnerable aparentemente tan débil tanto en el físico verdad en cliente etcétera es una persona que va a sacar las argucias va a captar los lados flacos de 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 Phil que está destruyendo a la madre sobre una es decir en base a una relación tóxica controladora porque quiere destruir por esa rivalidad que tiene esa rivalidad que tiene con el hermano quiere destruirla psicológicamente entonces ese tema de la argucia del débil que triunfa sobre el fuerte y el poderoso es también un elemento importante de la película la naturaleza ya se ha dicho de la de la de la la film la filmografía que importante que que fotos con respecto a esa naturaleza que se convierte no sé no sé si ustedes han captado tanto esas tomas desde dentro de la casa hacia afuera que son extraordinarias que se me parecen mucho a Ford en los en la película famosa del se parece no que está muy ligada a eso es decir hay hay un guiño a a John Ford es también algo importante en el sentido de que la película se desarrolla a a puertas cerradas pero a cielo abierto es decir puertas cerradas en el sentido que es la naturaleza que va encerrando es un sitio cerrado pero no en una casa sino la naturaleza que encierra eso con esa metáfora que ellos ven en la cuestión del perro yo prefiero ya finalmente considerar que la peli no no soy muy dada a hacer diagnósticos a encasillar verdad que fulano es como la cuestión psicópata o algo así yo preferiría porque no tenemos todos los elementos para ese encasillamiento yo diría que la película muy es profesamente no es moralizante no es moralizadora por eso deja abierta la cuestión de ese hijo que amaba a esa madre tanto que consideraba que su papel en la vida era hacer lo que fuera para que ella fuera feliz entonces en ese sentido no moraliza que el hecho que haya cometido un crimen no lo lo estigmatiza sino que no lo sataniza no lo sataniza simplemente lo deja abierto sin una cuestión moralizadora sin una visión moralizadora por ahora eso más o menos sabes Ramonina que ahora que te hablaba de eso yo creo que hay algo tocado de lado en el asunto ese de Rómulo y Remo también que es una cosa que quizá del lado femenino es muy difícil de explicar que es la lealtad masculina aquel sentimiento de lealtad que sienten o o que ha estado siempre puesta como como masculina para hablar de para no decir que es masculina pero siempre ha estado asignado como esa lealtad de cuando los hombres mueren juntos en la guerra o cuando los hombres se van juntos del pueblo a conquistar o tal cosa o sea él le reclama al hermano cuando está con la con la mujer que él como que lo ha abandonado aquel todo aquello que ellos han construido juntos fíjate que cuando están en el bar a él le pregunta vas a dar una palabra y él responde no soy mi hermano pero cuando el hermano llega el hermano da la palabra por arriba de él hay una cierta tensión de lealtad entre ellos dos y que y que la lealtad también es hacia Bronco Henry como un ser más allá de ellos dos que es una lealtad muy difícil explicar bueno quería decir eso ahora que tú mencionaste a Bronco Henry es decir fíjense la cuerda esa cuerda que entreteje es decir que quiere entretejer a dos personas hacer una relación homosexual Phil simboliza esto una relación homosexual entre Phil y Peter pero también fíjense que interesante Phil como alguien dijo y hay muchos elementos ahí está tratando de hacer lo mismo de replicar lo mismo que hizo Bronco con él es decir darle todos los atributos del muy macho del que hace las cosas el que sabe manejar un rancho el que sabe castrar no es casualidad esa esa importancia de la castración que que Phil hace castrar a los demás castrar a un animal entonces precisamente esto que Bronco hizo de esta persona una construcción social masculina pero que en el fondo es una una homosexualidad homosexualidad reprimida eso mismo está tratando de hacer Phil con Peter que le está diciendo manejate así muévete el caballo así y le va a dar esa es decir la vara está siendo intertejida por esa relación homosexual que se ve muy claro es decir que maneja muy claro Peter pero además es una vara que es una vara la vara es control poder es decir él está dando tratando de lograr que que Peter cambie con esa suavidad lo mismo que Bronco pudo hacer con él que lo enseñó a manejarse en el rancho en las cosas rudas entonces esa vara es una vara para enlazar para castigar para perseguir es decir para controlar entonces esa es la visión que tiene Phil de las relaciones sexuales de las relaciones amorosas entretejidas pero sobre la base de control yo yo he leído sobre eso no soy sociólogo ni mucho menos pero leí un texto muy interesante una vez hace mucho tiempo que contraponía un poco la sociedad mariana con aquel lado femenino y la divinidad mujer ¿no? y su veneración contra aquellas sociedades muy hacia lo masculino ¿no? y qué mayor cosa de hombre que someter a hombre ¿no? que puede ser un texto un poco complicado de opinar pero dentro de los mundos homosexuales hay todo un universo dedicado al sometimiento ¿no? aquellos hombres hiper machistas que no no y súper cargados de todos que someter a una mujer que entre comillas es débil ellos someten a hombres que son fuertes y son hiper hombres ¿no? exacto oye qué bien así mismo eso es lo que yo veo en aquel texto en aquel texto era un texto muy complejo hablaba mucho sobre los los hombres los semidioses los dioses y y y el universo paralelo de héroes y superhéroes ¿no? y como ese universo de héroes es muy muy homosexual vamos a darle paso a yasmín yo voy a apagar mi micrófono porque llegó Sara y el perro entra en una etapa de locura bueno después de todos esos comentarios tan profundos yo voy a hacer tres observaciones que tal vez parecerán un poco superficiales pero creo que mientras oigo la profundidad de todos los comentarios que han sido todos fabulosos desde el principio demuestran la dinámica que se nos quiere decir y voy a empezar hablando de los padres de estos muchachos que no hemos hablado de ellos de esa de ese desapego que hay en la película no no existe mucha información de por qué razón estos dos muchachos con este rancho o sea es tan poco es tan poco común que una familia de rancheros con dinero con todas estas posibilidades los padres estén tan desapegados todavía estando jóvenes eso fue lo primero que a mí me impactó a mí me ha fascinado este western entre comillas porque es de 1925 y se parece mucho a la realidad de esa parte de Estados Unidos de esos rancheros del mundo actual no es tan diferente ahora son lo único es que muchos de esos ranchos no sé en Texas pero por ejemplo en Montana en Wyoming hay ciertas compañías que 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 los tienen pero hay esas familias todavía donde hay generaciones tras generaciones y esos y ese ese movimiento de del del ganado de a los mataderos o sea eso es real entonces lo primero que yo vi fue por esta relación tan fría estos invitados como el gobernador o sea no hay entonces ahí extrapolo de eso el hecho de que estos dos hermanos aunque en apariencia son tan diferentes son complementos el uno y el otro tienen una mansión grandísima esto esto es un detalle muy superficial pero ellos tienen una mansión grandísima ellos duermen en la misma habitación en dos camitas twin cuando van a lo del ganado comparten una cama entonces a la lega de Yasmín que no es socióloga ni es antropóloga ni nada de eso esos detallitos como que me como que me dieron la explicación de cierta dinámica y el hecho de eso mismo que dijo doña Ramonina del brindis la película comienza con el el 25 aniversario de su primer movimiento de ganado y esos son movimientos de ganado que duran 12 14 15 días lo hacen en el verano cuando se puede y es así mismo o sea Ricardo mencionó en la película anterior sobre todo lo de los los burbeles y cómo se mantenían o sea estos cowboys se mantenían entretenidos y toda la parte del bronco Henry todas esas todas esas historias es parte de la naturaleza del grupo y de él como líder pero a mí me a mí me llamó mucho la atención que cuando ellos se comunicaban uno era educado en Yale en 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 lenguas latinas griegos qué sé yo y era el que el que olía mal el que no se bañaba el que era el vulgar y el otro él lo mencionó no tenía ningún tipo de educación no pudo entrar a college y era el que iba a la ciudad se ponía su saco su corbata manejaba su carro nunca lo vi con un pantalón de cowboy ni con un sombrero de cowboy no hablaba era circunspecto entonces eso no he leído la novela doña Ramonina pero a mí en los personajes en la definición de los personajes de la película me llamó muchísimo la atención también me llamó muchísimo la atención el hecho de que aunque son hermanos tan disímiles había una relación tan fría de los padres con ellos porque aunque el George tenía mejor relación porque era el que era distinguido se casó invitó al gobernador no era que no no era una relación tan era fría y esa gente en el mortuorio de los del hijo o sea muy frío eso me llamó la atención lo otro que me llamó mucho la atención y que me impactó a mí el corazón me latía más rápido en el rejuego de la fotografía con la música o sea cuando ellos hacen hacían el panning de la cámara a medida Jennifer fue la primera que la mencionó de los cuadros eso cuando venía la música iba en creciendo y la música era muy particular o sea yo no tampoco sé mucho pero aprecié el hecho de que era una música muy definida y la misma técnica a lo largo de las dos horas o sea alguien de música si me pudiera identificar qué instrumentos se yo quisiera yo vi la película dos veces y la voy a volver a ver porque quiero como identificar los cortes de música porque me impactaron muchísimo muchísimo más que en otras películas y daban una sensación a veces de tristeza de impotencia las veces que vi a Peter como una persona entre comillas mal intencionada y con premeditación de las cosas que pasaron la música me ayudó a identificar eso y lo otro que me que me dio mucho mucho pesar fue que sí que este muchacho tenía muchos signos o por lo menos nos mostraron muchos signos de que era un de que estaba enfermo mentalmente en el sentido de que para ser cirujano tú no tienes que ser cruel con los animales y él demostraba una una crueldad y una indiferencia en muchas en muchas partes de las películas que que te hacía pensar en lo que hemos pensado que si mató al papá que si defendió a la mamá pero hasta el punto de de un crimen de un crimen perfecto como dijo Jennifer al principio excelente película es difícil de ver yo no la iba a ver la segunda vez pero dije la vi en California hace mucho cuando cuando la salió en Netflix pero dije yo sé que estas personas van a hacer análisis profundo de esta película o sea que realmente les agradezco y la volví a ver por pedazos pero no es tan fácil de ver no por lo lenta y no sino por lo que uno por esa lentitud que tiene uno tiene tiempo de imaginarse y de concluir ciertas cosas que tal vez no están tan evidentes en el film sí tú sabes que una cosa que yo voy a acotar ahora y quisiera acotarlo y que se entendiera como algo positivo no negativo es que es una película de cero feminidad o sea ahí no aparece en ninguna parte eh ablandando una bituela ni no hay el carácter femenino en ninguna parte en esa película es cero es muy poco es uno dos y con eso no es una película sensiblera no es una película de tierna no es nostálgica no es no sé como que no es rosadita es una película eh dura cruda eh densa y y es una cosa eh eh hasta impresionante ¿no? o sea aquí no aparece en el oeste siempre hay una mamá que lleva unos niños o un pobre niño que está lleno de arena envuelto en una sábana o o algo de cierta naturaleza ¿no? esta película es como un hacha ahí can 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 eh a mí me sorprendió mucho eso de de esa película hay poco hay poco espacio para la lágrima ¿no? y a mí él me parece una eh espérate que yo soy disléxico para los nombres Phil a mí me parece el el estereotipo de y lo voy a decir con mucho riesgo ¿no? el estereotipo del homosexual académico intelectualoide ¿no? es aquel personaje que estuvo bajo la sombra de un maestro que lo introdujo en estas artes y que reniega de eso y que vuelve a su casa a ese negocio y el otro hermano como tú muy bien dices Yasmín es el que está buscando la presencia social el refinamiento y el no sé cuánto y eso es muy interesante Jenny tiene la mano levantada por segunda vez en la noche vamos a darle paso Sí gracias quiero comentar un poquito de las cosas que mencionaba Yasmín porque realmente me llamaron mucho la atención en primer lugar lo que tú decías de los hermanos yo no entiendo o sea en un momento yo decía pero ¿y por qué es que duermen juntos? no tienen necesidad la casa es grandísima nos dimos cuenta que la casa es grande porque cuando él se casó él sí se mudó de habitación cuando vienen y se van para un hotel duermen juntos y él mismo dice que el hermano huele mal entonces ¿por qué duermen juntos? entonces lo que parecería es ese afán que tiene Phil Phil es una persona sensible él es una persona con temores es una persona que vive una doble vida entonces parece que esa sensibilidad él solamente la dejaba descubierto delante de su hermano porque delante de la sociedad él era un hombre a carta cabal el tipo era un duro inclusive maltrataba verbalmente a su hermano delante de la gente y le decía al hermano recuerda que nosotros nos formamos juntos que tú y yo hicimos esto que tú y yo somos unos duros sin embargo él quería dormir con su hermanito al lado de su habitación y no se quería dormir si el hermanito no había llegado entonces también me llamó muchísimo la atención me lo encontré como discordante que sean los padres los que viven en la ciudad y los hijos son los que viven en Montana atendiendo el ganado cuando lo lógico sería que los hijos después que estudiaron se fueron y no volvieron entonces también eso como me llamó mucho la atención de la película me lo encontré como que no tenía sentido para mí también en cuanto a la música yo pienso que hay películas que tienen un soundtrack para ser para ser amado o sea tú hay películas que el soundtrack a ti te vuelve loco o sea tú dices esta película la música me enamoró por ejemplo Cinema Paradiso o sea tú oyes la música de Cinema Paradiso y tú te vuelves loco o sea una música para enamorarte y hay películas que tienen soundtrack con música para enamorarte y sin embargo hay otras películas que tienen soundtrack con el objetivo de ser una para 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 enfatizar aspectos específicos de la película por ejemplo en esta película lo vi y también lo vi en la película Dune el que vio la película Dune no puede decir que la música es bonita yo no puedo yo no me puedo imaginar una persona que se sienta ahora bebes un vinito poniendo el soundtrack de Dune porque esa persona se volvió loca es angustiante sí 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 pero sin embargo es perfecto para la película perfecto o sea cuando yo vi esa película y vi la música de Dune esta película perfecta con esa música ahora bien sentarme yo a escuchar la música sola no podría hacerlo entonces siento que esta música es una herramienta para enfatizar aspectos de la película no es una música para sentarse escucharla es una música que juega con la película para ayudar a darle énfasis a aquellos aspectos que no se hablan en la película porque si nos damos cuenta la película no se caracteriza por demasiado diálogo la película se caracteriza por las por la simbología que tiene la película porque cada fotografía cada mes cada situación llevan otras cosas que uno las ve y las analiza y las junta entonces pienso que hay música para ser percibida por los sentidos para ser amada para ser para enamorar y hay música que sirve como estrategia y como herramienta para enfatizar para poder resaltar algunos aspectos de la película como es en este caso gracias Jennifer dijiste lo que yo estaba pensando o sea la música fue otro personaje de la película es como si tuviera en el guión y a mí me fascinó por eso bueno me leíste el pensamiento que bien la dicción gracias a Dios que ya me iba ahí pero se quedó una suspendieron la reunión la suspendieron un apunte sobre la música completamente de acuerdo claro que sí que la música de verdad forma parte de la película en ese sentido es de un miembro de radio no sé si ustedes conocen un grupo famoso se llama Radio Head no lo conocen claro sí entonces es uno es de uno de Greenwood que esa 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 música hace todo lo que dice Jennifer y todo lo que dice precisamente Jasmine que se ha convertido también en antropóloga aquí vamos a salir todos locos de hecho eso está complicado lo que pasa es que no podemos ver películas ya así como ligeramente para cerrarla un poco estamos dañados tenemos a Ceyla y a digamos Judy se fue Ceyla no ha hablado pero bueno no vamos a dejar hablar yo la vi yo fui de la primera del grupo que la vio yo fui la que la recomendé la volví a ver para hoy para el Cineforo no, no, no dándomela yo lo vi me pareció fabulosa y dije véanla como yo no sabía que iba a causar tanto impacto a mí me encantó pero ya todo está dicho y yo hacía mucho que no los veía a ustedes iría a verles estos lentes de intelectual que tiene puesto hoy el vegetorio hace que que uno no vea bien la pantalla mucho mucho yo hacía mucho que no entraba a nada acuérdense que he vuelto a estudiar nada me ha gustado me gustó mucho estoy de acuerdo con lo de la música la música era otra más no es nada que como dijo Jennifer yo no voy a sentarme a oír esa cosa porque eso es una cosa como agobiante no me di cuenta si el muchacho mató o no al papá eso no él sí comentó mi papá decía que yo era muy drástico cuando quería como arreglar las cosas y el otro le dijo como tú porque él lo minimizaba entonces como el pleito del poder de quien puede más y siempre minimizamos al que se supone que es más débil y no es así no realmente el más débil es el más débil de carácter también débil supuestamente y nada a mí me encantó por todas las cosas que están involucradas esa personalidad grosera detrás de una persona débil una persona que está reprimida una persona que inclusive fue a Yale pero sin embargo cómo va a poner de manifiesto lo que sabe siendo un empleado de una finca de una cosa porque a quién le va a escribir a qué va a hacer ahí a la vaca entonces para qué está frustrado en todos los aspectos en lo sexual en su identidad sexual y también en su parte intelectual porque con quién va a conversar con los vaqueros que están ahí con la empleada en un momento le dice el gobernador al otro hermano le dice esto es un oasis de refinamiento cuando él trae los vasitos con los paraguitas ellos eran unos personajes traños en ese ambiente los dos claro aquel carro aquel señor vestido desde impecable desde que Dios amanece la mujer vestida con medias de seda en una finca o sea es una contradicción contradictoria totalmente pero es como dice Yasmín eso sucede en esos estados de Estados Unidos así mismo bueno para mí eso fue ellos no eran empleados estos dos hermanos eran los dueños pero eso cuando tú caminas por Texas y por esa parte de Estados Unidos hay unos sitios remotos con una calle cuando tú llegas el tipo tiene una colección de arte en una finca de esas metidas con unos cuadros que el tipo lo tiene Yasmín yo me refiero a empleado porque a la larga yo me imagino que les reportaban a sus padres ellos trabajan para esa familia o para no sé porque y cuál era la función de los papás allá entonces yo me retiro a la ciudad fájense ustedes y me reportan yo me imagino porque yo creo que eran constructoras de su riqueza eso fue lo que a mí me chocó Celia porque fíjate que ellos están celebrando el 25 aniversario de su primer traslado de ganado y el profesor de ellos fue Bronco Henry o sea que por eso te digo que me encontré esa parte y me fascinaría leer la novela a ver si habla más de los padres o sea lo que yo quise decir lo que dijo Ricardo que las funciones estaban invertidas o sea negocios generacionales pero esta gente estaba totalmente desapegada del negocio y de la vida de los hijos venían como invitados en el tren y se iban por ahí mismo yo tengo que cerrar porque tengo no hay problema aquí en casa pero digo el muchachito es un disfuncional para mí también totalmente el Peter es un muchacho inadaptado a todo el tipo tiene una efectividad del 100% de todo mata como como David Ortiz casi tiene el 100% de efectividad bueno es como dijo Jané es un psicópata si es un muchacho cualquiera se equivoca cualquiera se equivoca y hace bullying y te mata a mí se me escapó a mí se me escapó un detalle de la película espérate Julio y los zapatos blancos en el medio de una finca qué cosa tan contradictoria como a mí o sea es una cosa como hasta burlona como el baile del aro yo creo que como todo buen arte el baile del aro como todo muy buen arte cuando él se desesperó o sea que bailaba bien el carajito como todo buen arte es un arte muy contradictorio ¿no? tiene una profundidad que no es simple ni una superficialidad es una película que intenta ser poderosa e intenta hacer cine ¿no? esto no es esto no es una ópera prima o no es una cosa de una persona que no maneja los instrumentos de una persona que maneja los instrumentos de su artesanía ¿no? esta señora no está intentando hacer un verso rimando en una mascota de repente ¿no? es una película fuerte es una película que ha tenido elogios en unos festivales como puede ser Venecia Toronto o sea unos festivales de peso pesado aquí no es que la gente va a enseñar el paquito que hizo ¿no? probablemente es una película que tenga yo conversaba en estos días es una película que puede sufrir de la maldición de las nominaciones tiene tantas nominaciones que probablemente gane poco premio porque casi siempre la academia es tan desgraciada que cuando es una película muy compleja la nomina mucho y al final gana al mejor microfonista y se acabó el tema ¿no? o sea la despachan como que lo que ganó fue las muchas nominaciones ojalá no sea verdad ojalá que es una competencia es una buena competencia la academia es muy cínica y la llena de nominaciones y al final le dan el premio al mejor encuadre que tú no sabes ni qué premio es pero creo que es una película para verla tranquilo y con paciencia ojalá todos podamos leer la novela a quién perdón Ricardo a quién fue que Phil le escribió la carta a quién se la dirigió a la mamá a la mamá a su padre sí a su padre sí sí él lo dice inclusive ahí hay una un guiño hay una cosita de que sí de que los padres están en comunicación inclusive George le dijo tú le escribiste a mamá para decirle que yo estoy saliendo con Rose y la mamá al final le entrega las joyas de ella aceptándola como hija fíjate no en la boda en la boda no en el funeral porque ya aceptó que sí hay una relación afectuosa familiar de ellos con los padres porque él los invita a conocer a la novia que le toca el piano ellos van pero ellos son como los hijos ellos son como los entrepenur de ahora que son los niños que se fueron a hacer fortuna a Montana y que los papás lo están chequeando desde lejos tú entiendes ahora bien pero yo pienso que lo que hizo George fue adelantarse a cualquier situación que sucediera porque cuando Phil mandó la carta a los padres él le dijo le reclamó o sea tú le mandaste una carta a papá y a mamá para decir que yo estoy saliendo con Rose entonces Phil le dijo a mamá no le va a gustar que tú estés saliendo con una viuda cuyo esposo se murió se suicidó por ser alcohólico y ahí fue que él le dijo ya yo me casé o sea él se adelantó a cualquier situación que pueda suceder en la familia y a cualquier negación que vaya a haber por parte de los padres porque él definitivamente se casó tuvieron que aceptarla a ella la aceptaron cuando se muere Phil porque este hombre para no dejarlo solo en el rancho vamos a tener que aceptarle a la esposa así tendríamos que ver una película en particular y analizar cuáles son las relaciones familiares en Estados Unidos que son una cosa muy extraña y muy particulares la figura paternal y maternal dentro de Estados Unidos y la familia nuclear es un tema complejo de cómo a pesar de la distancia siempre hay la búsqueda del autoconquista de la riqueza pero también está el reconocimiento de la mamá y del papá que el hijo es independiente y que logró la fortuna más o menos como esa película con los quarterbacks americanos y eso es todo un tema en Estados Unidos las relaciones familiares americanas que no son las relaciones americanas de los emigrantes italianos o españoles o árabes sino las americanas hay una serie muy buena que se llama Succession no sé si ustedes la han visto es una serie muy buena que trata de la sucesión dentro de un núcleo familiar de tejanos ricos se las recomiendo a cualquiera pero es todo por el día de hoy yo los abandono a ver si hago yo te iba a hacer una pregunta yo te iba a hacer una pregunta yo tengo una espinita contigo conmigo pregunta pregunta una pregunta que pudiera generar un debate para el 1925 en Montana había racismo si claro había una persona negra en el grupo aceptada que no era no era segregada no porque en es en es muy diferente el racismo social del racismo del grupo en Estados Unidos siempre hubo libertos o esclavos libres que los dueños le daban su libertad y después que tenían la libertad eran considerados como pares iguales eso está en la película esta que vimos de Tarantino que había un negro que era libre o sea y en esos grupos de 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 jinetes que es un poco una alegoría a los nómadas o a estos personajes que había el grupo era mucho de la unión entre iguales y eso es normal pero si había racismo yo hago la pregunta porque cuando hablamos de la película de tu comentario es que para el 1940 el trato que le daban a Red no era normal sin embargo en 1925 el trato que le dan a esta persona de color también es el mismo que le daban al de Morgafrino en aquella película mi comentario era que el trato que le daban en las cárceles no era el mismo esto tú estás hablando del salvaje oeste donde los dos están montados un caballo los dos tienen pistola y los dos tienen sombrero pero la mentalidad y la ideología era la misma no incluso había segregación no en el norte pero ahí son compañeros Julio porque eso es también oye cuando tú te montas en un avión y te toca un plástico al lado un come mierda buena gente hasta que se cayó del avión o sea una cosa es el sentimiento de grupo y de igualdad ante la diversidad que puede ser esta pradera pero la realidad es que en Estados Unidos las cárceles eran lugares de mucha segregación donde había un sentimiento de grupo también tú sabes cuál era el racismo que existía ahí en Montana el que está reflejado en la película al nativo americano al indio al indio bueno cuando el indio pasó a lo a a los pieles rojas si tú te fijas ese sentimiento de rechazo de todos ok porque por qué razón no querían que se le dieran las pieles y le iban a votar eso ese era el racismo que había ahí era porque porque hay una cultura hay una cultura del desierto del nómada del grupo del vaquero del compañero que anda en un caballo a la tuya y hay otra que es muy diferente a la cultura urbana o a la cultura de los pueblos este señor Thomas Savage él habla en un par de textos que él escribe y entrevista de la homofobia o del o del del pueblo pueblerismo que son cosas muy diferentes a la cultura de la sabana de la estepa de la de la del salvaje oeste son cosas muy diferentes ¿no? lo que yo me refería en la otra película era que si bien en Estados Unidos había cárceles donde la gente estaba presa de igual a igual y lo que tú eres un preso común lo normal en las cárceles es que hubiera segregación igual que no es lo mismo la igualdad que hay en en ¿cómo se llama? en la legión francesa en la legión francesa que está en el desierto francés no hay segregación todo el mundo es igual el asesino el el maricón el homosexual el militar en esa legión todo el mundo está luchando por sobrevivir ¿no? ahora en los estamentos militares si hay segregación racial si hay segregación de clase es diferente la legión que 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 no es lo mismo el army americano el army de West Point que que aquello donde donde iban y lo mandaban a a nebraska son cosas como diferentes difícil de explicar quizás pero son un segundo nada más porque me tengo que ir yo quisiera yo quisiera abundar pero lo voy a dejar ahí pero tengo más que decir pero lo diré lo diré en otro momento en otro momento bueno pero Rose esa esa claro que refleja que tú no estás de acuerdo Julio Rose vivía con mucho temor ella actuó muy bien pero yo también no sé quizás fue un poco hasta exagerado lo de volverse alcohólica por la presencia de ese hombre no sé los alcoholismos siempre están justificados vamos a beber mucho yo creo que el alcoholismo de ella también era un inconformismo era como un ella se sentía sola aburrida ella estaba acostumbrada a hacer muchas cosas en su casa en su rancho en donde sea en su hotel y venir a ser la señora ella estaba aburrida acuérdense que ella no es que Phil la tenía Phil la tenía de vuelta y media era una un alcoholismo lógico terrible el alcoholismo de ella el alcoholismo es un guiño de este señor a la a una cosa que sucedió mucho en Estados Unidos en la primera guerra mundial y con el desarrollo de la suburbia americana que era la 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 el alcoholismo de las mujeres que salieron de la ciudad y que de repente se sintieron abandonadas en esos en esas afueras de la ciudad eso habría que que discutirlo mucho pero es un tema muy americano de de la salida de la ciudad a las afueras y y y y está documentado tanto en la clase baja como en la clase alta hay todo eso indudablemente porque hay un cambio radical verdad en la forma que ella vivía y la forma que ella vive pero el acoso eso es lo que yo pienso que ella el acoso de Phil que le hacía Phil y por eso ya el hijo se siente Peter se siente mejor pues el hijo no quería que ella bebiera que ella yo creo que a ella le gustaba a ella le gustaba a Phil en el fondo yo también ella tenía una cierta atracción de comodidad y de posición con el hermano que era el líder que era el líder y que era gordito y que era finito pero internamente ella tenía una cierta atracción con el otro y ella le pasaba desapercibido en su radar que él era homosexual ella porque tú dices que la crisis que ella hizo cuando el muchachito se fue con él ustedes no se acuerdan que ella se puso histérica y el hermano decía por ejemplo ¿qué pasa? tenían ahí un un trío de Edipo extraño sí ahí había un hijo y asmín tiene la mano levantada adelante señores yo me retiro buenas noches me voy señores buenas noches tengo una persona que me está esperando me encantó el cineforum de hoy de verdad excelente muy bueno espero que se repitan muy bueno y que eh logremos ver otra película igual de buena que esto ¿cuál va a ser? ah mañana va bueno adelante no 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 dilo dilo te escuchamos bueno mira yo mi amigo Google porque yo sabía que en Montana Wyoming esos sitios habían quitado las leyes de segregación en las escuelas antes del 1900 en Montana fue en 1895 pero un dato interesante que después que porque me acordaba de eso ¿verdad? y me acordaba de eso también porque como ahora tengo a mi hijo viviendo en Seattle como que el estado de Washington para mí era totalmente eh o sea como otro país y la verdad que me ha interesado mucho de la cantidad de la influencia que tienen los nativos americanos en el estado de Washington igual que en British Columbia que en Canadá pero fíjate eh hay una referencia en la película que hablan de de en algún en alguna parte de la película hablan de la de la expedición de Lewis and Clark ellos en el diálogo no me acuerdo cuándo pero en la expedición de Lewis and Clark que fueron los que la expedición más famosa que fueron ya habían negros ya habían eh african americans que eran esclavos y que cuando llegaron a colonizar ahí entonces se convirtieron en libertos o sea que yo no estoy tan segura que en el 1900 se supone que el el Jim Crow eh las leyes de Jim Crow fue entre 1890 y 1921 esta película se supone que es el 1925 pero de que estaba muchísimo más adelantado que todos los estados del sur y que hasta de lo del este del del northeast del nor este porque realmente eso eso ahí eh es tú no viste las casas con que o sea eran es es inmenso son zonas inmensas entonces eh claro la la animal versión era al nativo americano a los pieles rojas a a a los niños de hecho a mí me asombró mucho yo lo mencioné el otro día cuando nos juntamos la semana pasada que eh Canadá ahora mismo el gobierno de Trudeau acaba de hacer un una inversión grandísima para reparaciones de los niños que ellos cogían de los de los de las tribus y se los llevaban a estas escuelas le le cortaban el pelo eh Anne with the Green Gables la la serie de novelas de 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 para jovencita eh trata de eso y y me asombré que hasta el otro día están hablando de eso y cuando fui a Seattle que que uno va al al mercado de de las flores y de y de todo ahí son todos pieles rojas o sea eh era como algo como desconocido entonces probablemente que en esos en esos grupos de de vaqueros no solamente era un solo eh afroamericano sino que eran más y tal vez por eso pero pero muy buena observación porque yo también me fijé que había uno o solamente no no la pregunta mía fue porque eso eso que tú acabas de decir eh así es que yo pienso en esa misma línea es que va mi mi pensamiento y mi comentario y todo lo que yo he leído históricamente entonces cuando hablamos de de en la película de Shang-Chan Redemption Ricardo se opuso completamente o sea él dijo que no que no era posible que un negro tuviera en el grupo en la cárcel ahí adentro y yo le decía mira es que a veces habían excepciones como de hecho hubo excepciones en esas caravanas por el viejo oeste hubo excepciones y iba uno o dos en la cárcel perfectamente en un grupo pudo haber uno artísticamente habían excepciones también ella fichera Sammy David Jr Louis Armstrong fueron famosos en en tiempos en que la segregación era fuerte el racismo era fuerte un racismo rampante en Estados Unidos y esa gente era querida y aceptada entonces perfectamente en una cárcel en un grupo donde todos eran blancos podía haber uno Morgan Freeman pero Ricardo siempre durante todo el cine dijo que no que no entonces cuando vimos esta película ahora que yo vi a un señor de color negro en el grupo y oigo a Ricardo hablando bondades y bondades y bondades y bondades entonces por eso es que yo me motivé a hacerle la pregunta porque si habló allí así porque aquí no habló así también esa es la explicación del porqué que yo traje el tema a colación esta película del perro digo yo esa es la explicación del porqué me pregunté pero mira en la vida real esa pareja ellos son un esposo Rose y el gordito son esposo y tienen dos hijos Kirsten ese muchachito él estaba muy incómodo durante la filmación porque todo el tiempo Philip le dijo gordo aún fuera de la filmación porque le decía gordo tal cosa gordo tal otra pero cuando era fuera de la filmación él se incomodaba se incomodaba mucho mira hizo tantas cosas para ese papel para poderlo hacer perfecto que se intoxicó fumando le está fumando tanto dos veces y dos semanas sin bañarse imagínate tú y también yo leí en Google en el hermano Google que Rose y Phil no se hablaban es decir fuera del sexo y se saludaban ni nada nada como si tuvieran en el grupo para que no se notara la afinidad Julio encontré eso es increíble le menciona mucho Montana pero eso no era Montana encontré el dato una cosa en Nueva Zelanda y todo todo ese paisaje que en todo momento siempre la gente dice que Montana Montana y de Montana no hay nada eso fue firmado en Nueva Zelanda pero es así eran de allá es así Montana como es Yasmín repíteme el dato que es así Montana ellos fueron nunca Montana nunca inclusive recogieron el dato de que Montana que uno cree que están atrasados porque ahora liberaron los esclavos tú sabes cuándo en hicieron una ley que se llama de Homestead que era la misma ley para cuando tú tenías cogías tierra en el mil ochocientos sesenta y dos en plena guerra el Congreso de Estados Unidos pasó el acto de Homestead con los blancos african americans para que usaran legislación para obtener Homesteads en Montana en 1863 claro fue la proclamación de la emancipación de 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 esclavos con 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 Lincoln pero acuérdense que desde que se hizo la proclamación de Lincoln eso sí me acuerdo de los libros de historia no de Estados Unidos sino de los que estudiamos aquí desde el 63 la guerra civil empezó en el 65 precisamente porque los estados del sur no quisieron eh 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 legislar o sea la legislación salió pero del dicho al derecho hay mucho trecho pero en Montana eh tenían derecho a tierra y a buscar oro o sea que eh imagínate ya en el en el 65 cuando se terminó la guerra civil ya se suponía que todo Estados Unidos tenía que haber pasado la 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 número 13 que era ya de verdad de verdad la porque la declaración de la emancipización de la emancipización fue Lincoln que la hizo como una declaración del Congreso pero la constitución se reformó en el 65 y esta película es en el 1925 o sea que eh había lo de Jim Crow pero eso no era eh lo que dicen los gringos de los de land o sea la ley del país completo era que no había esclavo discriminación no había no había esclavo pero había mucha discriminación y mucha segregación claro claro señores bueno mira yo me fijé solo van a coger película de gángster vamos a despedir aunque sigamos vamos a despedir adiós buenas noches buenas noches bye 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 chao chao ok a mí se me olvida no me no la